Móvil de emergencias Nacional Antimaras y Pandillas reportaron la captura de un sospechoso supuesto implicado en la muerte de un dirigente del Partido Nacional de Honduras. Según las primeras investigaciones, al arrestado se le señala por la muerte de Dagoberto Villalta, crimen registrado ayer en la colonia obrera de Comayagüela. La operación policial fue ejecutada en el barrio Bellavista de esta capital, donde participaron equipos especiales Antimaras y Pandillas, en coordinación con agentes de investigaciones. La primera operación iba orientada a capturar a uno de los presuntos implicados en la muerte del activista del Partido Nacional Dagoberto Villalta, quien fue asesinado en horas tempranas de este día en la colonia obrera de Comayagüela. En la operación participaron las dos agencias y la misma se desarrolló en la colonia Bellavista, donde los trabajos de inteligencia que se venían desarrollando desde hace varios días en el sector, se logró la ubicación de uno de los gatilleros de la organización criminal Mara Salvatrucha, quien ha sido identificado como Jason Leonardo Martínez Valladares de 24 años, quien es conocido en el mundo criminal con el área de peligro. Según las investigaciones en poder de los agentes, él también integra el programa de recolectores de extorsión de esta organización criminal. Agentes que han participado en la operación han detallado que las investigaciones y los trabajos de inteligencia que se venían desarrollando desde hace varios días en la zona revelan que gran parte de los actos criminales, entre ellos los homicidios, que se originan en las colonias Bellavista, los profesores, las Crucitas, la Obrera, las Mercedes y Pila, entre otras, recaen sobre la estructura de sicarios que mantiene la MS-3 en el sector. En este momento las investigaciones están orientadas a verificar si el capturado habría tenido participación alguna en la muerte del activista Dagoberto Villalta y cuál habría sido el móvil del asesinato, tomando en cuenta que los indicios técnicos que lo ubican lo ubican como uno de los presuntos sospechosos del hecho violento. Sin embargo, alias peligro, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le venía siguiendo la pista desde hace varios días, tomando en cuenta de que a él se le implica en amenazas a muerte e intimidación en contra de operarios del sector transporte de diferentes terminales cercanas al sector, a quienes le venía exigiendo fuertes sumas de dinero por concepto de extorsión. Al momento del arresto, los detectives reportaron haberlo encontrado en poder de un arma de fuego, proyectiles y dinero en efectivo. El capturado anoche bajo fuertes medidas de seguridad fue puesto a la orden del juzgado competente, donde se determinará su grado de culpabilidad o inocencia en el caso. Ayer fue ingresado a la morgue del Ministerio Público el cadáver de un hombre que fue encontrado muerto al interior de su residencia en la colonia Tepeyac de Tegucigalpa. El fallecido fue identificado como Francisco Javier Valladares, de 67 años, de profesión farmacéutica. El reporte de las autoridades indica que el hombre fue encontrado muerto en su habitación ya en avanzado estado de descomposición. Anoche vecinos del sector 5 en la colonia Nueva Capital estaban sin energía eléctrica al derribarse varios postes del alumbrado público. Se informó que en la zona se realizan trabajos de reparación de calle y un maquinista con la aplanadora derribó los postes. El personal de la estatal eléctrica laboraba anoche en el sector tratando de restablecer el servicio. Según los vecinos del lugar, anoche llevaban más de 8 horas sin energía eléctrica. Ayer el conductor de un bus rapidito escapó de la muerte luego que fue atacado a tiros en la cercanía del barrio La Hoya, en Tegucigalpa. El joven, que por razones obvias las autoridades omitieron el nombre, recibió un impacto de bala en la pierna izquierda. Se informó que el afectado manejaba un autobús de la ruta Tiloarque-La Sosa. El reporte policial indica que de conocidos lo atacaron a tiros, descargándole un arma automática, salvándose de milagro. Luego del atentado, el joven fue llevado a un centro asistencial, donde anoche recibía atención médica. A través de un trabajo de vigilancia, seguimiento y localización, ayer equipos de investigaciones reportaron el desmantelamiento de un narcolaboratorio en una populosa colonia de Tegucigalpa. En la operación se reportó la captura de seis sospechosos y el decomiso de tres armas de fuego. Así mismo, los detectives anoche manifestaron que el decomiso de la supuesta droga marihuana asciende a más de mil libras. Donde miembros del Centro Antipandillas Transnacional de la DPI, mediante allanamiento, pues seguido de vigilancia, se ha logrado la detención, como usted bien lo señala, de seis miembros activos de la estructura criminal de la Mara MS-13, entre ellos una mujer a la cual estaba en compañía de sus dos menores hijos, los que han sido remitidos a la orden del DINAF para su correspondiente custodia. De igual manera, estos cinco hombres que han sido detenidos este día, uno de ellos conocido con el alias de HN y considerado cabecilla de esta estructura en el sector del litoral atlántico, específicamente de la ciudad de La Ceiba, también ha sido detenido otro hombre de 34 años de edad, conocido como el silencio, uno conocido como el apache y a quien se le ejecutaron cinco órdenes de captura que tenía pendientes por los delitos de portación ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas, posesión para el consumo, así como almacenamiento de material de guerra. Estas órdenes fueron ejecutadas una vez que esta persona fue trasladada a sede administrativa y se hizo la investigación correspondiente en los sistemas que tiene la Dirección Policial de Investigaciones. De igual manera, como usted lo señala, después de haber procesado la escena del delito a través de los laboratorios criminalísticos de la Dirección Policial de Investigaciones, se ha logrado hacer un conteo primario donde aproximadamente mil libras de hierba supuesta marihuana han sido decomisadas, al igual que tres armas de fuego, seis cargadores y diez mil empiras aproximadamente. Estas personas han sido puestas a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, al igual que serán puestos los indicios que este día fueron decomisados en esta vivienda en la Colonia San Ignacio. Los arrestados anoche fueron presentados ante la Fiscalía competente. Esta madrugada los mercados de Comayagüela se comenzaban a inundar ante la enorme cantidad de agua potable derramada, producto de un tubo roto. Vecinos del barrio Sipile, preocupados, dieron aviso del problema, tratando de buscar una solución. Lamentablemente, pese a la escasez de agua potable en la capital, las autoridades del San Ahano cuentan con cuadrillas de emergencia en horas nocturnas. El sector del barrio Chiberito se convirtió en un río y en la parte baja una enorme laguna. Las correntadas del vital líquido avanzaban rápidamente a los mercados de Comayagüela. Se espera que a primera hora las autoridades competentes busquen una pronta solución al problema. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quiroz, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias.